La frontera México-Estados Unidos es la Nueva Isla Ellis, es The New Ellis Island. Quiere decir que ahí es donde se va a definir el futuro de Estados Unidos. ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener? ¿Vamos a tener una sociedad que militariza, que encarcela niños, que deporta a trabajadores migrantes que necesitamos, que separa familias? ¿O vamos a tener una sociedad que acepta que somos diversos, que acepta que los inmigrantes son una suma a nuestra sociedad? Yo creo que es lo que está en discusión ahorita. Entonces, la frontera se convertirá en la nueva Isla Ellis, así como lo fue aquí en Nueva York hace 100 años, porque los migrantes que vienen tienen las mismas aspiraciones de llegar a este país y tener una vida digna.